Música Hoy vamos a aprender sobre las partes de la cara Tenemos Ojos Boca Nariz Oreja Pelo Pelo Ceja Pestaña Diente Lengua Labios Frente Y mejilla Lengua Lengua Los ojos Los ojos Lengua 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 El pelo Lengua 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 Muy bien, sala verde. Jugamos a hacer gestos con la cara. Inviten a todos los integrantes de la familia que se van a divertir. A ver, comencemos. ¿Pusieron esa carita? A ver ahora. Miren cómo puso la boca y las cejas y los ojitos. Sigamos. ¿Qué hizo con un ojo? Está muy sorprendido. Y se ríe a carcajadas. Ahora está muy enojado. Comió algo muy sabroso. Puso los ojitos así y la boca también. ¿Vieron? Sí, acá está. Así sos vos. ¡Felicitaciones, Salita Verde! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!